Gracias, René. Entonces, mientras estamos ahí en Colosenses, también busquen en sus Biblias Primera de Corintios, Primera de Corintios 7, pero vamos a enfocarnos en Colosenses, en versículo 18 al 25, y el título del sermón en esta tarde es el papel bíblico de la familia. El papel bíblico de la familia y lo que vamos a cubrir es el papel del esposo o del hombre, de la esposa o de la mujer y de los hijos, y cómo nos debemos de comportar en familia de acuerdo a la palabra de Dios, no a lo que el mundo nos dice. O sea, cada quien en su cultura tiene ciertas cosas que nos enseñaron de cómo debemos de ser con nuestros maridos o con nuestras esposas, pero qué es lo que nos dice la Biblia o qué es lo que nos instruye la Biblia de cómo debemos de ser bíblicamente, cómo debemos de obedecer a Dios para recibir las bendiciones de Dios. Entonces, si vemos ahí en el versículo 18 de Colosenses, dice, Siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace lo malo, recibirá el mal que hiciere, y no hay acepción de personas. Y básicamente podríamos además enfocarnos en esos versículos y predicar todo un sermón. Y de hecho, de alguna manera es lo que vamos a hacer, nada más que vamos a usar otros versículos, otros libros de la Biblia, para dar un énfasis o reenforzar lo que estamos viendo aquí. Entonces, vemos un orden principalmente. O sea, empieza con casadas, estad sujetas a vuestros maridos. Entonces, yo sé que hoy en el 2019 es un tema muy sensible, cuando alguien dice que las mujeres deben de ser sujetas a sus esposos. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, eso es lo que Él quiere para las casadas, para las esposas de los hombres. Dice, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos para con ellas. Eso no quiere decir que el hombre va a ser macho. En nuestros países, yo me acuerdo que mi mamá a veces decía que éramos muy machos, o que nuestros padres o las personas que, o nuestros conocidos eran muy machos. La palabra no, de hecho, no es parte de lo que es el mundo hispano, en el sentido de que mucha gente quiere decir que cuando la Biblia habla de que la mujer debe de ser sujeta, entonces lo que está hablando es de machismo. El machismo es algo completamente diferente. Aquí está hablando específicamente y dice, maridos, amad a vuestras esposas. Por lo regular, un macho no ama a su esposa como debe de amarla, no la cuida, no la procura. De hecho, a veces tiene una o dos o tres mujeres y no está respetando a su esposa como debe, ¿verdad? Pero aquí dice, maridos, amad a vuestras esposas y no seáis amargos para con ellas. Y luego dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y luego nos dice, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos para que no se desanimen. Ahora, hay que hacer una diferencia. Aquí está hablando de ira, no de enojo. Porque a veces cuando regañamos o le damos una nalgada a nuestros hijos, se enojan, ¿verdad? O se molestan. Esto está hablando de ira, o sea, de provocarlos a algo que no, a una emoción que no es natural. Pero vamos también a Colosenses 1. Y vamos a ver qué es lo que nos está instruyendo la Biblia. Pero también volteen mientras, a 1 Corintios 7, además pongan su dedo ahí para que podamos estar en los versículos que vamos a hacer el énfasis. Y la Biblia nos dice, en Colosenses 3.1, dice, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando yo predico este sermón, o cuando estamos hablando de este tema del papel de la familia, estamos hablando con el punto de vista de que nosotros debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Entonces, cuando hacemos la diferencia, cuando estamos enfocados en nuestras carreras, en nuestros sacrificios, en lo que hemos hecho aquí en nuestra tierra, no estamos con nuestra mira hacia el cielo. Entonces, estamos perdiendo la bendición y la instrucción de Dios en nuestras vidas. Entonces, y lo que pasa es que si no estamos enfocados correctamente, entonces lo que va a hacer es que no vamos a hacer morir, ¿qué cosas? En versículo 5 dice, Haced morir, pues, vuestros miembros que están en la tierra. Entonces, si estamos enfocados en las cosas de la tierra, esto es lo que nuestros miembros en la tierra quieren hacer. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, mala concupiscencia y avaricia, ¿qué es? Idolatría. Entonces, cuando estamos desenfocados, podemos caer en uno de estos pecados. Y luego vemos otra vez en el versículo 8, dice, Más ahora también, no también, pero dice, Más ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras sucias de vuestra boca. Entonces, es algo que tenemos que enfocarnos y que tenemos que limpiar. Cuando estamos enfocados en la tierra, tenemos estos errores. Y desafortunadamente somos pecadores, ¿verdad? Somos salvos por gracia de Cristo. Pero vivimos en una guerra, en Romanos 7, y no vamos a voltear ahí, pero Romanos 7 nos explica, Pablo dice que es una guerra interna entre el espíritu que vive en nosotros y en la carne que seguimos viviendo en esta vida, ¿verdad? Él dice, el mal que yo quiero, que no quiero hacer es el que hago y el bien que yo quiero hacer no lo hago. O sea, siempre es una pelea interna constante. Pero vamos al primer papel, al papel de la cabeza de la familia, de la casa, al papel del papá o del esposo. Y en primera de Corintios, y vamos a tener un poco de derrame de un punto al otro punto, porque estos versículos cubren toda la familia, ¿verdad? Entonces, cuando estoy hablando del papel del papá, vamos a también ver ciertos papeles de la esposa que vamos a regresar a estos versículos. Pero si vemos ahí, lo primero que tiene que ser es un marido. O sea, un hombre, o sea, el papel del papá o del esposo es de criar a sus hijos, los hombres, ahorita estoy hablando de los hombres, a que un día se casen y tengan a sus propias esposas y sus hijos y que los críen y los instruyen en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, cuando estoy hablando, estoy hablando de que un hombre debe de ser el marido de una mujer. Porque hoy en día se acostumbra mucho de que viven los hombres y las mujeres juntos antes de que se casen, o están casados y tienen varios hijos, tienen 10, 15 años y todavía dicen que son novio y novia. Nunca se casaron en los ojos de Dios, pero Dios quiere que un hombre y una mujer se casen, que sean un matrimonio en los ojos de Dios. Y en Primera de Corintios, versículo 1 del capítulo 7, Primera de Corintios 7, versículo 1, Primera de Corintios, y si está buscando es Romanos y luego Primera de Corintios, Romanos, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, y dice en el versículo 1, dice, En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno es al hombre no tocar mujer. Mas para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia esposa y cada mujer tenga su propio marido. El marido pague a su esposa la debida benevolencia y asimismo la esposa a su marido. La esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino el marido, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. No os defraudeis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para que ocuparos en ayuno y oración. Y volved a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Pero esto digo por permiso, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno de una manera y otro de otra. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les sería si quedasen como yo, pero si no pueden contenerse, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Y a los casados mando, no yo, sino el Señor, que la esposa no se separe de su marido y se separe, que se quede sin casar o reconciliase con su marido y el marido no abandone a su esposa. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene esposa no creyente y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y a la mujer que tiene marido no creyente y él consiente en habitar con ella, no la deje. Porque el marido no creyente es santificado en la esposa y la esposa no creyente en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mas ahora son santos. Pero si el no creyente se separa, sepárese. En tales casos el hermano o la hermana no están sujetos a servidumbre. Antes a paz nos llamó Dios. Porque de dónde sabes, por qué, de dónde sabes, oh esposa, si harás salvo a tu marido. O de dónde sabes, oh marido, si quizás tú harás salvo a tu esposa. Entonces vemos muchas cosas aquí importantes. O sea, Dios no quiere que uno se divorcie. De hecho, en otro sermón podemos platicar de eso, pero cuando los fariseos le preguntaron a Jesús cómo era la ley del divorcio, él les dijo, Moisés les dio esta ley porque ustedes eran corajudos y no escucharon. Pero desde el principio Dios los hizo hombre y hembra y que nada los separe de lo que Dios los unió, ¿verdad? Entonces vemos aquí, y lo importante que debemos de ver es de que, dice, más para evitar, en versículo 2, para evitar fornicaciones, cada varón tenga su propia esposa. En otras palabras, los hombres no deben de andar como los machos, ¿verdad? Dejando mujer y mujer y mujer. No, dice, sus propias esposas y cada mujer tenga su propio marido. El marido paga a su esposa debida benevolencia. Y luego vemos aquí que no es machismo porque dice, la esposa no tiene potestad de su propio cuerpo, sino del marido. Si yo fuera un macho, ahí pararía el versículo, ¿verdad? Y diría, la mujer no puede hacer lo que le dé su gana porque yo soy el esposo y ella me dé, yo soy el dueño de su cuerpo. Pero luego dice aquí, e igualmente tampoco el marido tiene potestad de su propio cuerpo, sino la esposa. En otras palabras, yo tampoco puedo hacer lo que me da la gana porque mi esposa tiene potestad sobre mi cuerpo, porque somos una carne. Muchas veces además quiere uno dar el punto de vista del hombre. Y ahí es donde nosotros a veces perdemos la batalla como cristianos, ¿verdad? Hablamos de que las mujeres deben de ser sujetas y sumisas, pero se nos olvida, o otros pastores se nos olvida predicar de que también el esposo, la cabeza tiene su responsabilidad a su esposa. Y no nada más porque tiene responsabilidad a su esposa, sino tiene su responsabilidad en los ojos de Dios. Luego vemos aquí un versículo muy importante, dice, no os defraudeis el uno al otro. Y Dios nunca hace nada, nunca nos deja imágenes sucias. Entonces, ahí lo que él está hablando es, no os defraudeis, él está hablando de cuando un esposo y una esposa se conocen íntimamente. En otras palabras, uno no debe de decirle no a su esposo o a su esposa. Dice que, al menos, dice, no os defraudeis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos en ayuno y oración. El único tiempo es en ayuno y oración. Dice, y volver a juntarnos en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. En otras palabras, no den ocasión de que el diablo tiente a su esposo o a su esposa. O sea, no os defraudeis. Por eso existe el matrimonio, para no tener que buscar una excusa de ir a buscar las lujurias o los placeres del mundo. O sea, esos son los errores que el mundo hace. Entonces, el esposo tiene que ser fiel a su esposa. Porque hay muchas culturas, especialmente la cultura hispana, de que existe la amante. Y la esposa sabe y lo acepta y dice, no, mientras él regrese a mí, sea mi esposo. A veces, pero no es así. De acuerdo a la Biblia, el esposo tiene que regresar a su esposa y su esposa es su esposo y deben de juntarse y no defraudarse. Y luego vemos aquí, en la segunda parte, la otra cosa es que cuando uno ya es hombre, ya es esposo, ya es marido y cabeza de la familia, si voltean a Proverbios en el Antiguo Testamento, necesita él ser el disciplinario, el que pone la disciplina de la familia, pone el ejemplo de que es la disciplina. En Proverbios 3, versículo 1, en Proverbios 3, versículo 1, y luego vamos a estar en Hebreos, que es en el Nuevo Testamento, al final del Nuevo Testamento. Pero en Proverbios, en medio de la Biblia, vemos en el versículo 1, dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Misericordia y verdad no se aparten de ti, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Entonces, fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Honra a Jehová con tu sustancia y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Versículo 11 y 12, La razón que escogí esos versículos, y vamos a hablar de otros, es que ahí es muy importante, o sea, ¿por qué un padre disciplina al hijo? Porque él está dispuesto a aceptar la disciplina de Cristo. Dice, No deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga como al padre, al hijo, a quien quiere. Y ese es un punto muy importante, porque Dios no castiga a sus hijos, o sea, no los castiga como padre e hijo. Él tiene un castigo eterno en el infierno para los que no son sus hijos. Dice que son bastardos, vamos a ver eso en Hebreos 12. O sea, entonces cuando uno castiga a sus hijos es porque los quiere, no los trata como un bastardo, como un cero a la izquierda, ¿verdad? Es alguien importante en nuestra vida. La Biblia dice, como el padre al hijo quien quiere, y vemos que antes de darnos esos versículos, nos dio instrucciones. Dice, no te olvides de mi ley. Por eso estamos memorizándonos la Biblia. Dice, tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. Misericordia y verdad no se aparten de ti. Átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión antes de los ojos de Dios y de los hombres. Entonces no importa los ataques, el mundo nos va a atacar por lo que nosotros creemos y estamos firmes en la Biblia. Entre más creamos que la familia debe de ser bíblica, de que debemos de tener hijos, de que debemos de tener más una esposa o un esposo, de que no debemos de estar en fornicación o adulterio, nos van a atacar. Pero dice Dios que, buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y luego, me encantan estos versículos, dice, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te estribes en tu propia prudencia. En otras palabras, el mundo te va a dar opinión de lo que es un plan familiar. Pero dice, no en tu propia prudencia, dice, reconócelo en tus caminos y Él enderecerá tus verederas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cómo nos apartamos del mal? Con un papel bíblico cuando estamos en nuestro papel de familia. Luego vemos en Hebreos 12, volteé en Hebreos 12 y estamos en versículo 3. Dice, considera pues a aquel, y esa palabra aquel está en mayúscula porque estamos hablando de Jesucristo. Dice, considera pues a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que no os fatiguéis ni desmayen vuestras almas, porque aún no habéis resistido hasta las tardes combatiendo contra el pecado. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor. Vemos que es constante con lo que vimos en el Antiguo Testamento. Ni desmayes cuando eres de Él reprendido porque el Señor al que ama castiga. Y azota a todos los que recibe por hijo. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es el que a quien el Padre no castiga? Pero si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos, pero que nos obedecemos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos. Y aquellos a la verdad por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, más este para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. A la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. Entonces vemos que Dios nos castiga porque somos sus hijos, y luego nos da el ejemplo de que los padres a los que quieren castigan, o sea, los disciplinan. Disciplinan, y luego no tienen que voltear ahí, mientras yo leo estos versículos en Proverbios, volteen a Efesios, a Efesios 5, a Efesios 5, pero en Proverbios nos da mucha instrucción de cómo disciplinar a los hijos. Vemos en Proverbios 13, 24, dice, El que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama temprano lo corrige. La Biblia dice que cuando uno detiene el castigo de su hijo, lo aborrece. O sea, porque hay psicólogos y hay gente, y supuestamente gente educada, con posgrados y todo, que dicen que darle una nalgada o disciplina a los niños puede causar un trauma psicológico. Yo les voy a decir que a mí me dieron muchas nalgadas, y el único trauma psicológico que tuve fue de que ahora vivo mejor porque me dieron esa disciplina. No tengo trauma psicológico, sino gracias a Dios que nos enseñaron cómo respetar a las gentes, cómo trabajar, pero todo era por disciplina, ¿verdad? Dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, más el que lo ama temprano lo corrige. No se espera, no hablamos con ellos. ¿Qué es tu opinión? Porque hay psicólogos que dicen, hay que preguntarle la opinión al hijo, a ver qué ellos piensan de la situación. Un niño de dos, tres años no tiene opinión. Todo lo que quieren comer es nieve y jugar en la alberca, ¿verdad? O sea, la opinión de ellos es estar constantemente jugando. Hay que enseñarles que hay tiempo de madurez. No es exagerado. Un niño de tres años no lo vamos a tener en trabajo, pero tienen que tener sus momentos donde están aprendiendo a tener esa disciplina. Vemos Proverbios 22, 15, dice, La necedad está ligada al corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alegrará de él. La alejará de él, perdón. No alejará, dije, no. La corrección la alejará de él. Proverbios 23, 13. No rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No seas exagerado, ¿verdad? A veces mi mamá decía que yo era bien exagerado, que cuando me daban con la chancla o con la nalgada, que hacía mucho show. Pero, o sea, como quiera me daban la nalgada o me daban el cintazo para la disciplina, ¿verdad? Qué bueno que nunca me escucharon, porque ellos sabían que nunca me iba a morir. De hecho, voy a contarles una falta mía. Yo me acuerdo que tenía como 15, 16 años y siempre he sido un poco corajudo, ¿verdad? Un poco hostigoso. Y no sé de qué estaba, ya ni me acuerdo de qué era la pelea. Y me acuerdo de que quería manipular la situación. Entonces, le dije a mi mamá y mi papá que me iba a matar. Le dije, si ustedes no hacen lo que yo quiero, no me acuerdo qué. Voy a tomar un cuchillo y me voy a matar. Y mi mamá fue a la cocina y me dio, me ofreció el cuchillo y me dice, órale, mátese, mijo. Y mi mamá me acuerdo que me saqué de dónde, o sea, porque ella ya sabía que yo estaba, que era un bluff, o sea, que estaba nada más exagerando. Y luego me dice, es menos, menos zapatos, menos ropa, menos dinero. Vamos a disfrutar la vida. Y luego volteó a mi papá y le dijo, a lo mejor podemos hasta ahorrar dinero y comprar un carro nuevo. Y luego se me quitaron las ganas de manipular. Nada más me acuerdo que me regresé y me fui a mi cuarto. O sea, no hay que dejar, los niños, los adolescentes no saben lo que es mejor para ellos. O sea, el padre, nosotros tenemos la experiencia, hemos vivido la vida. Tenemos experiencias buenas y malas que podemos instruir a nuestros hijos para que no tengan que repetir tantos errores, ¿verdad? Vemos aquí, dice, tú lo castigarás con vara y librarás su alma del infierno. Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablaren cosas rectas. Proverbios 29, 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Entonces, vemos que, y luego vemos aquí en Colosenses 3, 21, regresando a los versículos, dice, padre, no provoquéis a ir a vuestros hijos para que no se desanimen. O sea, el único mandamiento que Dios nos da en la disciplina es que no los provoquemos a ira. O sea, no hay que ir a picarlos, no hay que ir a empujarlos más allá de lo que los instruimos, ¿verdad? A veces en la desesperación podemos decir cosas que no debemos o podemos reaccionar de alguna manera. Entonces, nosotros tenemos que ser un poco más calmados, más pacientes cuando nuestros niños necesitan la disciplina. Porque es disciplina, no es enojo. No nos estamos desquitando con ellos, los estamos instruyendo. Muchas veces las mamás o los papás se desquitan de tanto borlote, de tanto batallar. Eso no es disciplina. La disciplina es, mijo, no metas el dedo ahí. Mijo, no metas el dedo ahí. Mijo, sin tazo, no metas el dedo ahí. Y luego vamos a otro y luego cambiamos la dirección del tema y de la conversación porque son niños. No vamos, te dije, por eso te tuve que dar. ¿Verdad? A veces en nuestras familias hispanas la carga de arrepentimiento es grande. O sea, a veces los papás son más, es más difícil después de la disciplina que nos están cantando constantemente lo que hicimos mal. Te dije que no deberías de ver y ya fue suficiente castigo lo que sufrimos y nos siguen molestando. Eso no es disciplina. Eso es provocarlos a ira. Ahora vamos a ver en Efesios 5.22 y con eso terminamos. El último papel importante del papá es que él es el líder. En Efesios 5.22 dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor porque el marido es cabeza de la esposa. Así como Cristo es cabeza de la iglesia y él es el salvador del cuerpo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amad a vuestras esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. Para presentársela gloriosa para sí. Una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así los maridos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos. El que ama a su esposa a sí mismo se ama, porque ninguno aborreció jamás a su propia carne. Antes la sustenta y la cuida como también el Señor a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán una sola carne. Es muy importante esos versículos. De hecho, una de las cosas que me resaltó últimamente, es más fácil evitar las tentaciones del diablo en una sola carne que en dos carnes. Cuando estamos desunidos en nuestros matrimonios, el diablo nos tienta a los dos y podemos caer en el ejemplo de Adán y Eva. Pero cuando estamos unidos en nuestra carne, cuando realmente estamos en obediencia a Cristo, Satanás está atacando a un cuerpo en la carne. Entonces es más difícil la tentación, porque si yo empiezo a fallecer, mi esposa me puede respaldar y de la otra manera. Pero lo importante ahí es que el esposo o el hombre tiene que ser líder. Y hoy en día muchos hombres tienen miedo o son flojos o no tienen ganas de tomar ese liderazgo. O sea, hay que hacer decisiones. Y a veces nuestras esposas y las mujeres no van a entender por qué hacemos ciertas decisiones. Y no importa. La decisión es de nosotros. También la responsabilidad de las consecuencias buenas o malas de esa decisión es de nosotros y tenemos que aceptarlas. Hoy en día los hombres se casan y se casan con una esposa que les recuerda a su mamá para que tengan la mamá en casa. Yo no me casé con mi esposa para tener a mi mamá en casa. Yo me casé con mi esposa para tener a mi esposa. O sea, hay que ser el líder de nuestras familias. Y a veces yo hago decisiones en nuestra casa, en nuestro matrimonio, que mi esposa a lo mejor no está completamente de acuerdo. No está en contra de mí, pero ella tiene su propia opinión. Pero en su obediencia a la Biblia y a mí, lo acepta y lo hacemos. No importa lo que nuestros hijos y nuestra esposa y la suegra y el suegro y la tía y el tío y la prima opinen. Lo que importa es lo que tú estás haciendo en decisión y que siempre sea una decisión basada en la Biblia y en Cristo. O sea, hay que ser líderes reales. No dejarnos llevar por lo que dice la televisión o lo que dicen otros individuos, sino si Dios dice que hay que hacer ciertas cosas, entonces hay que tomar ese liderazgo y hacer esas cosas. O sea, ese es el papel bíblico. Ahora vamos al papel de la mamá y luego el papel del hijo es fácil, no vamos a tomar mucho tiempo ahí, pero lo primero es igual. O sea, la mujer tiene que ser esposa. ¿Qué dijo Pablo? Si es viuda y pueden que se queden así, pero si no es posible que se casen para que no quemen, ¿verdad? O sea, Pablo era una acepción, no era la regla. Dice aquí en Proverbios 12.4, mientras volteen a Proverbios 31, ahí vamos a estar en el último capítulo de Proverbios, pero Proverbios 12.4 dice, La mujer virtuosa corona es de su marido, más la mala es como carcoma en sus huesos. La carcoma es un insecto que pudre la madera. O sea, la esposa mala es como un insecto que pudre la familia, que pudre el esposo. O sea, que lo aborrece, o sea, que lo está constantemente, además, es bochornosa. O sea, y no escucha y causa más problemas que causa soluciones. ¿Qué dice? La mujer virtuosa corona es de su marido. Vemos en 1 Timoteo 5.14 que la esposa, el papel primario de la esposa es ser madre. No tienen que voltear a 1 Timoteo 5. Quédense ahí en Proverbios, porque además es un versículo. Y el versículo 14 dice, Quiero pues que las mujeres jóvenes se casen, engendren hijos, gobiernen su casa, que en ninguna ocasión den al adversario para decir mal, porque ya algunas han vuelto atrás en pos de Satanás. Yo conozco muchas, o sea, nosotros crecimos en una cultura, o al menos yo fui creada en una cultura hispana donde la mayoría de las parejas estaban casadas y siguen casadas y casados, ¿verdad? O sea, el divorcio no era algo popular en los 40, 50, 60, 70, cuando nuestros padres, nuestros tíos se casaron. Pero existe un poco de amargura. Yo he escuchado más de una esposa en los círculos donde yo crecí, de que dice, sí, estoy bien feliz de que nunca nos divorciamos, de que mis hijos los pude criar, que no tuve que trabajar, pero yo fui a la escuela y yo saqué un posgrado en esto y el otro y era enfermera y era profesora y nunca pude ejercer mi carrera porque tuve que quedarme en casa. ¿Y qué le pasó a todo ese tiempo que yo, que primero nunca deberían de haber ido a la escuela a estudiar eso? O sea, la mujer puede estudiar en casa. De hecho, una de las cosas que el hombre debe de hacer es instruir a su esposa. La esposa, la Biblia no está hablando de una mujer tonta o mensa, pero también está hablando de una mujer que está criando su casa. Porque ahí es donde Satanás ataca. El hombre es el que está, es instruido a ir a trabajar y proveer para su casa. No la mujer. La mujer, ¿qué dice? Pues que las mujeres jóvenes se casen, engendren hijos, gobiernen su casa, que en ninguna ocasión den al adversario para decir mal. Le doy gracias a Dios que mi mamá estuvo siempre con nosotros. Las pocas veces que tuvimos problemas en la escuela, mi mamá, como no trabajaba, podía ir a la escuela y estar con nosotros. O sea, nosotros no fuimos criados en la escuela. O sea, nosotros, nuestros hijos los vamos a educar en la casa. Pero casi fue el equivalente porque cualquier problema, mi mamá era voluntaria en cualquier escuela pública que estábamos. Si algún problema resultaba para que... Ella estaba completamente dedicada a nosotros. Y los resultados se ven, ¿verdad? En Proverbio 31, versículo 10, Proverbio 31 es uno de los capítulos más famosos porque está hablando de la mujer virtuosa. Y vemos, voy a leer varios versículos, pero porque es muy importante, porque una de las cosas que quiero que quede claro es que la mujer no es para que se quede en casa para ver TV novelas, ¿verdad? Y no para que vea el gordo y la flaca y para que vea Univisión y las noticias y todo lo que está pasando y los premios estos y los premios el otro. No es para que estén y que laven a la comadre y que el chisme este y que el chisme el otro y que planeen. No, es para que trabajen y instruyan a sus familias. Vamos a ver lo que dice la palabra de la mujer virtuosa. Dice, mujer virtuosa, en versículo 10, ¿quién la guiará? Porque su estima sobrepasa largamente a las piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Le dará a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como navio de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredera y la compra y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fortaleza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que su ganancia es buena, su lámpara no se apaga de noche. Aplica su mano al uso y sus manos toman la rueca. Extiende su mano al pobre y tiende su mano al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y purpura en su vestido. Conocido es su marido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hace telas y las vende y provee de cintos al mercader. Fuerza y honor son su vestidura y se regocijará en el día postrero. Abre su boca con sabiduría y la ley de misericordia está en su lengua. Considera los caminos de su casa y no come el pan de balde. Se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada y su marido también la alaba. Muchas mujeres han sido virtuosas, pero tú las sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. O sea, esta no es una mujer floja. No es una mujer que no es inteligente. No es una mujer que no sabe cómo hacer cosas. Pero no es una mujer que está en el colegio o en la universidad buscando su carrera. No es una mujer que va y deja a sus hijos en la escuela para poder ir a trabajar y hacer cosas del mundo. No, es una mujer que trabaja con su familia y al mismo tiempo también puede tener su propio negocio o va y hace ciertas maneras para que el esposo pueda ejercer el trabajo del esposo. O sea, es un equipo. Vemos que de hecho trae mucho talento, mucho esfuerzo, mucha sabiduría a la familia. Y luego vemos el último punto en Primera de Timoteo 2. Voté en el Nuevo Testamento en Primera de Timoteo 2. En Primera de Timoteo 2, versículo 9, vemos que la esposa es el ejemplo en el papel bíblico. En Primera de Timoteo 2, 9. En Primera de Timoteo 5, vimos que las mujeres jóvenes se casan, engendran hijos, gobiernan su casa. Pero luego vemos en Primera de Timoteo 2, versículo 9. Dice, O sea, y luego vemos, y no hay tiempo para cubrir todo, pero vemos en Timoteo, que la razón que está hablando de esto es porque ella, conforme va el tiempo y es mayor, va a instruir a las esposas jóvenes y a las solteras cómo poder cuidar a su esposo y a sus hijas. O sea, pero lo va a hacer todo, como dice, si permaneciera en fe y amor y santidad con modestia. Ahora, volteen a Primera de Corintios 14, 33, y con esto ya me lo terminamos. Dice, porque Dios no es autor de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Es muy importante ese versículo antes de lo que voy a decir, porque es interesante que es el versículo antes de lo que vamos a aplicar. Dice, porque Dios no es autor de confusión. En otras palabras, si alguien está confuso o no entiende la escritura o no está aprendiendo bien, pero no es culpa de Dios. Dios no es autor de confusión. La Biblia es fácil de entender si uno pone el esfuerzo en estudiarla. Dice, sino de paz. Y si quieren aprender alguna cosa, pregunten en casa a sus maridos, porque vergonzoso es que una mujer hable en la iglesia. Y lo que estamos viendo aquí es que el esposo tiene que tomar el liderazgo de enseñar a su esposa. Porque muchas veces, ¿quién es el líder espiritual en los círculos hispanos? Por la mayoría de las veces es la mujer. Y esa es culpa de hombres flojos, de hombres cobardes, de hombres que no quieren tomar y ser hombres y ser el líder de la casa. Y puede que la gente se ofenda. De hecho, yo pienso que a lo mejor lo que estoy diciendo va a ofender más a hombres que a las mujeres. Porque realmente la mujer es más emocional. Entonces, por eso se le da más lo espiritual. Pero en realidad, si trabajan en conjunto, ella estuviera aprendiendo de su esposo en su casa. O sea, lo más importante es de que aprendan, pero el papel también es importante del esposo. Por eso hablé de que el esposo debe de ser el líder. Porque si no es el líder, ¿cómo le puede instruir a su esposa para que ella pueda ser el ejemplo en su casa? O sea, ¿cómo es que van a aprender? Ahora, si en algún momento, y sí quiero decir esto porque cuando uno aprende cosas nuevas, a veces somos bien estrictos con los demás, ¿verdad? Entonces, si algún día llega alguien aquí a la iglesia y llega una pareja y de repente la mujer dice cosas, no hay que atacarlos. O sea, la gente, cada quien está aprendiendo en su papel la palabra de Dios. O sea, yo cuando empecé en mi cristianismo estaba aquí y conforme el tiempo va pasando vamos más hacia la derecha, ¿verdad? A lo derecho, no a la derecha política, sino a lo derecho de Dios, ¿verdad? Pero vamos dando pasos. Pero no es para que nosotros estemos aquí apuntando dedos, sino hay que enseñar con gracia y con compasión. O sea, el punto de este sermón no es para decir, tú estás haciendo las cosas mal, yo estoy haciendo las cosas bien, yo sé todo lo de la... No, el punto es para hacer las cosas porque queremos que Dios note que estamos obedeciendo a Él. A mí no me importa si la gente piensa que yo los estoy obedeciendo o hago las cosas de acuerdo a lo que ellos piensan. A mí lo que me importa es si yo estoy obedeciendo a Cristo y estoy siguiendo la ley de Dios. Y a mí lo que me importa es que si mi esposa está siguiendo la ley de Dios y está sumisa a mí por Dios y no por mí. De hecho, si ella me hace caso a mí nada más por hacerme caso y no quiere a Dios, entonces estamos perdiendo la batalla. Yo prefiero que obedezca a Dios sobre a mí, pero en función a lo que la Biblia nos enseña, ella va a ser sumisa a mí porque obedece a Dios y quiere a Dios. O sea, ese es el fruto de obedecer a Dios. Pero también el hombre tiene que obedecer a Cristo. Dice, ¿qué es? Cristo es la cabeza de la iglesia. Entonces nosotros como hombres tenemos que tomar ese papel y ser líderes en la casa. Ahora vamos a ver el papel de los hijos y con esto cerramos en... Voltaen ustedes a Efesios 6 y luego vamos a regresar a Colosenses 3 y con eso vamos a cerrar. Pero el papel de los hijos en Éxodos 20, 12 dice, Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, estos son los diez mandamientos y esto es muy importante porque es el único mandamiento con promesa o el primer mandamiento con promesa. Luego vemos en Teoronomio 5, 16, dice, Honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego vamos en Efesios 6, 1 dice, Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre que es el primer mandamiento con promesa. Por eso les di los mandamientos, ¿verdad? Y luego dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y luego vemos que en Efesios 6, ese es el capítulo famoso de ponernos toda la armadura de Dios. O sea, son los versículos antes de la armadura de Cristo, ¿verdad? De la palabra de Dios. Y que es que los hijos obedezcan a los padres y que nosotros no los provoquemos a ir a. Sino que los criamos, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y lo más importante de esto es de que, ¿cuándo uno deja de ser hijo de sus padres? Entonces, aunque yo estoy hablando de mis hijos como mis niños, también nosotros como adultos debemos de honrar a nuestros padres y nuestras madres. Mira, mi padre, yo no creo que es salvo. Mi madre, yo estoy seguro. Pero la Biblia dice que yo debo de honrar a mi padre y a mi madre. Y cuando yo le predico a mi papá de Cristo, lo debo de hacer con respeto y con honra. Ahora, yo debo de obedecer a Cristo sobre mi papá. Eso es cierto, pero también tengo que obedecer. Y lo más importante es que dice, es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces, los hijos los tenemos que instruir para que nos honren. Porque es muy importante, como van ellos creciendo, luego van a aprender a obedecer en la iglesia, en sus trabajos. Y luego, al final del día, ¿cómo nos ven nuestros hijos? Como héroes, ¿verdad? Como algo, nosotros podemos hacer lo imposible. Yo me acuerdo, mi papá era mi héroe. O sea, él podía hacer todo. O eventualmente, cuando llegamos adultos, nos damos cuenta que no es cierto. Pero, ¿quién es el que puede hacer todo? Lo imposible. Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos esa reverencia a nuestros padres en la carne, es muy fácil transferir esa reverencia a Cristo en la eternidad, ¿verdad? Y luego vamos a cerrar con Colosenses 3. Ya vimos, vamos a regresar al versículo 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y luego cerró el capítulo, ahí en Colosenses dice, Siervos, obedeced en todo a vuestros amos según la carne, no sirviendo al ojo como a los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. ¿Qué es lo único que debemos de temer en esta vida? A Dios. No debemos de temer si nos atacan, no debemos de temer si nos matan, no debemos de temer si dicen que como nosotros ejercemos nuestras familias es diferente al mundo, o que no estamos de acuerdo con ciertas doctrinas falsas del mundo. Lo único que debemos de tener es temor a Dios. Dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. A veces empezamos a hacerlo por obediencia, aunque no estamos de acuerdo, pero el Señor lo hacemos y nos da hasta gozo hacer las cosas porque lo hacemos para el Señor. Si lo hacemos por las razones equivocadas, mejor ni lo hagas. Dice, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia porque a Cristo el Señor servís, mas el que hace lo malo recibirá el mal que hiciere y no hay acepción de personas. Y en un futuro voy a predicar un sermón, la Biblia habla mucho de acepción de personas, pero lo importante de eso es de que muchas veces nos enfocamos en lo que los demás dicen de nosotros y de cómo debemos de cuidar a nuestras familias. Pero lo más importante es de cómo ejercemos nuestras familias de acuerdo a la Biblia. Si empezamos a comparar, nos vamos a deprimir, pero si empezamos a aplicar, nos vamos a animar. Y vamos a cerrar con eso. Bueno, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre, gracias por la oportunidad de predicar este sermón. Yo sé que cubrimos mucho material, pero es muy importante saber qué es lo que la Biblia dice sobre las familias y cómo nosotros debemos de ejercer y disciplinar y criar y convivir con nuestras familias. ¿Cómo debe ser el marido un esposo y un disciplinario y un líder? ¿Cómo debe ser la madre una madre y una esposa y un ejemplo en su casa? Una ama de casa que cría a sus hijos, que cuida el hogar, que es astuta, que es trabajadora, que pone todo su esfuerzo en eso. Y cómo los hijos van a seguir ese ejemplo y tener larga vida porque tienen ese ejemplo. Y luego al final, cómo nosotros lo hacemos todo, con todo nuestro corazón, en temor a lo único que importa, a Dios. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te lo agradecemos por esta instrucción, por esta palabra. Y te pedimos que tengamos una buena semana en los días que vienen y que podamos seguir haciendo las cosas para honra y gloria tuya. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos todo. Amén.